Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalescientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha. Es imprescindible de una vez por todas, desterrar la teoría de los dos demonios. La dictadura nefasta, sangrienta, oscura de 1976 no fue una guerra, fue un genocidio, fue el asesinato premeditado y sistemático de un elevado número de seres humanos. No fue una guerra, fue, y tenemos que decirlo con todas las letras, terrorismo de Estado. Quienes lo ejecutaron, utilizaron todo el aparato estatal en contra de la población. A los y las sobrevivientes, a los familiares, expresamos nuestro eterno agradecimiento por los caminos que han abierto, por las luchas compartidas y los derechos conquistados, los que forman parte de la historia política, social y colectiva de nuestro país y de nuestra región. Por todo esto, por ellos, por nosotros, por los que aún son gurises y por los que vendrán, nos toca recoger las banderas de los 30.000 compañeros desaparecidos. Nos toca construir para nosotros y para nuestros hijos el mundo con el que ellos soñaron y lucharon. Nos toca terminar de una vez por todas con la impunidad y avanzar en el camino de la liberación nacional, social y latinoamericana. Los rostros de nuestros compañeros y nuestras compañeras desaparecidos, hagamos nuestros sueños de liberación, sus ideas y sus prácticas solidarias, su coraje revolucionario. hagamos que su lucha no haya sido en vano, que ellos y ellas vivan en cada militante que hace suyas las causas de nuestro pueblo. Son 30.000 fuerte genocidio. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. No son solo memoria, son vida abierta. Son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta. Son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan